hola hola qué tal chicos cómo están ya estamos de vuelta y si como estás viendo en el fondo del vídeo tenemos la aplicación de kawaii y vamos a hacer una súper súper oferta para ustedes mis seguidores ok para empezar si todavía no tienes esta aplicación que esperas para descargarlo y qué esperas para generar ganancias con solamente ver vídeos subir contenido a la aplicación o etiquetar algún amigo para que esté en kawaii recuerda nosotros estamos regalando por nuestra parte del canal soluciones android tarjetas google play anteriormente en el vídeo que subimos en el transcurso del día nosotros les pusimos una propuesta les propusimos por decirlo así algo les pusimos una meta de que si llegamos de hoy jueves 11 de marzo al próximo jueves o sea una semana a 100 seguidores o 100 personas que entren con mi código de kawaii nosotros vamos a regalar todo el mes de abril una tarjeta google play de 100 pesos diario o sea un código diario y esta promoción va a estar obviamente si nosotros llegamos a la meta cuántos amigos tienes tú en whatsapp cuántos amigos tienes en facebook que le interese ganar por solamente estar en una aplicación y ver vídeos de hecho la aplicación te dice invita a los amigos para que puedas ganar un máximo de 54 pesos esto es en el caso para méxico ok esto lo maneja con pesos mexicanos aquí te da algunas tareas como ver vídeos en recompensas diarias también lo puedes hacer y solamente tienes que invitar a tus amigos compartiendo tu código yo tengo tres amigos solamente esta promoción me contactaron directamente de kawaii una persona me parece que es de china me invitó a que me uniera esta promoción la verdad no había tenido tiempo hasta esta semana que me tomé un tiempo para hacer este vídeo y solamente hemos entrado tres personas o he invitado a tres personas pero tú puedes generar ganancias de 54 pesos por cada amigo que invites ok entonces vamos a hacer lo siguiente yo la descripción del vídeo estoy dejando el link de la aplicación que es kawaii para que puedas descargar la aplicación y ingreses mi código de invitación ya que lo hayas hecho puedes invitar a más amigos no hay ningún problema si tú lo quieres hacer de esa forma si tú quieres generar ganancias de esa forma invitando a más amigos como te dije cuántos contactos de whatsapp tienes cuántos amigos en facebook tienes igual si tienes eres creador de contenido tienes un canal de youtube lo puedes hacer entonces nosotros por parte de soluciones android si llegamos a la meta de 100 amigos nos faltan de hecho 97 porque ya tengo tres si en una semana entramos 97 con el código de invitación que obviamente si lo ingresas entras como mi referido y tú vas a generar también y comisión no creas que solamente es gratis también te da por ahí algunos pesitos mexicanos por ingresar mi código y descargar la aplicación si logramos la meta de 97 amigos en una semana el primero de abril al final del mes yo voy a estar regalando un código de tarjeta google play diario estas ganancias solamente fueron por las personas que invité les digo solamente tengo tres personas y me generaron 37.28 pesos yo no he subido contenido en el transcurso de la semana vamos a subir contenido pero lo importante es esto cuántos amigos tienes tú y si te quieres ganar un código de tarjeta google play todo el mes de abril así que vamos a darle vamos a compartir la aplicación y vamos a invitar a más amigos para que no solamente te estés ganando un código de tarjeta google play diario sino que estés generando 54 pesos por cada amigo que invites a la aplicación de kawai listo chicos espero les haya gustado esta promoción que les estamos mostrando aquí en soluciones android y los espero más tarde a ver cuántos ingresamos el día de hoy ya en el transcurso de la semana les iré mostrando mis ganancias cómo retirarlos cómo utilizar la aplicación y si tienes alguna duda déjamelo aquí en los comentarios para que yo te pueda apoyar así que vamos a empezar a generar ganancias con la aplicación de kawai nos vemos en la próxima chau chau